Pero estuvo en este programa y me hizo mucha gracia porque vino en plan Camerucita Roja, Blanca Nieves de Danito, era tan virginal que yo me reí tanto esa noche. Mira, para refrescarle la memoria a la gente, tenemos el momento en que Cristiano Tocco hace, cuenta una anécdota donde apareces tú. Se puso el pachate a la vida, lo mejor. Y ahí dije, bueno, me tengo que largar con todo y me hice la tonta, dije yo tengo novio, estoy muy enamorada, tengo novio, estoy muy enamorada. Y me acuerdo que en ese momento hice un show, una transexual, que se llama Leslie Santana, que está en España, y la conocí ahí porque él la conocía. Y entonces ella se acerca a saludar, este señor va al baño y yo la agarro así. A Leslie. Sí, le digo, tú lo conoces, tengo mucho miedo porque sé que está... Me dijo, no, tú mantente firme, dile que estás de... mantén tu verso, que estás de novio, que no quieres nada con nada, mantente firme. Yo así, el corazón, tocó, tocó, tocó. Efectivamente eso hice. ¿Es cierta esa anécdota? Bueno, es cierto, la versión de ella es así, la mía es un poco... Estamos hablando de Álvaro Corbalán, ¿no? Sí. Punto uno, el etiquetarme a la transexual, yo no le veo sentido. O sea, habíamos estado juntos un montón de veces, después de este programa los dos días estuvimos juntas, en un momento muy difícil. Lo vi fuera de foco decirle a la transexual la etiqueta. Yo soy Leslie Santana. No soy la transexual Leslie Santana. Ya sé que le voy a llevar la etiqueta y no me molesta, pero en ella me molestó un poquito. Porque nos conocemos bastante, Cristina Tocco. Y la historia no fue tan virginal. Pues si Cristina ya vino siendo vedeta ya contratada, y ya ella trabajaba en la portada de Vitacura, que eran un tipo de negocios. Yo no sé cómo le llaman a estos negocios aquí, donde hay chicas de alterne, ella era una artista. Pero hay chicas como Puticlub, no sé cómo se llamaban estos negocios en la portada de Vitacura. Puticlub, cabaret. Bueno, cabaret, claro. Pero yo trabajaba en la sala Taproom, que era la avenida Bulnes, que era donde iba la gente de gobierno, de la dictadura, iban los matrimonios, había una orquesta. Yo era la vedeta. Estaba Jorge Cruz, que estaba en esa voz gigante en esa época. Ella vino. Sí es verdad que ella estaba como temerosa, pero estaba temerosa por el cargo del señor. Y yo, no te preocupes, esta gente no puede hacer nada. Nosotros somos gente que ya estamos en una palestra pública. Cualquier desubicado puede hacer algo, pero un señor con ese cargo no te haga problema. Si yo te tengo que defender, te defiendo.